El cabello ondulado una vez que está largo y está bien cuidado, da un aspecto increíble con esas curvas en movimiento. Para lograr este efecto sobre las curvas de tu cabello hay que tener algunos cuidados. Y esto se logra desde el comienzo que iniciamos a dejar crecer nuestro cabello. Muchas personas piensan, cuando tienen el cabello corto, que tienen el cabello lacio, pero una vez que ya empezó a crecer el cabello, se dan cuenta que eran de cabello ondulado. Porque las ondulaciones van apareciendo poco a poco y después ya no saben qué hacer con su cabello. Porque el volumen y el cabello seco aparecen en conjunto. Por eso se los he dicho, sin importar si eres de cabello lacio, ondulado, rizado o crespo, desde el día 1 que decides tener tu cabello largo, debes iniciar a cuidarlo. Cuando inicias a dejar crecer tu cabello ondulado, una vez a la semana lo dejarás descansar de todos los productos que le aplicas. Desde el shampoo hasta el producto que utilizas para peinar. Esto sin importar si eres de cabello normal, mixto, graso, seco, lo que tú quieras. Un día a la semana lo dejarás descansar de todo, todo lo que le pones en la cabeza. Debes de darle una desintoxicación a tu cabello una vez a la semana. Puedes lavar tu cabello un día por la noche y no volverlo a lavar hasta el segundo día. Por ejemplo, te lo lavas un lunes en la noche y no lo vuelves a lavar hasta el miércoles por la mañana, a la tarde o a la hora que tú quieras. Y el martes no vas a lavar tu cabello y no vas a aplicar ningún producto para peinar. Ni nada, ni aceites, ni nada. Esto para ayudarle a tu cabello a desintoxicarse y a respirar. De esta manera garantizamos un cabello reparado de forma natural, fácil de moldear y nos evitamos en el futuro tener que utilizar algún tratamiento o demás cosas para poder recuperar la salud de nuestro cabello. Incluso aunque no quieras tener tu cabello largo, este paso de desintoxicación te lo recomiendo que lo hagas. Así tengas el cabello corto, largo, como lo tengas. Un día a la semana de desintoxicación es necesario para cualquier tipo de cabello. Una de las principales características del cabello ondulado es que se encuentra con mucho volumen de medios a puntas. Y la parte de arriba se encuentra normal o plana, si lo queremos llamar. Durante el proceso de crecimiento de nuestro cabello debemos de ir haciendo despuntes, como ya te lo he recomendado. Pero más allá de los despuntes, debemos de pedirle a nuestro barbero o estilista que nos quite volumen. Esto ayudará también a controlar un poco más el frizz en nuestro cabello. Se debe reducir el volumen principalmente de medios a puntas, que es la zona más complicada en el control del frizz y en el control del volumen. Otra clave muy importante en el cuidado del cabello ondulado son los productos que estamos aplicando en él. El cabello ondulado necesita de productos que lo ayuden a su forma y lo suavicen. Y tu shampoo y acondicionador serán tus mejores aliados en este proceso de dejarte crecer el cabello y cuidar tu cabello ondulado. El shampoo, el muchachón, ayudará a darle ese brillo y suavidad a tus ondas, que una vez que lo tengas largo, se te va a ver increíble. Y no importa que tengas ahorita tu cabello corto, porque es muy importante empezar a cuidarlo desde el inicio. Y no esperar a tenerlo seco o dañado o con frizz, para entonces empezar a buscar los productos que debes estar utilizando para cuidar tu cabello. Que es un extra con lo que este shampoo te puede ayudar a controlar el frizz, ya que ayuda a hidratar tu cabello, lo que previene que se cree frizz en tu cabello. Puedes comprarlo en www.elmuchachón.com.mx y ahorita, hasta el 18 de junio, por la semana del Día del Padre, tienes un 10% de descuento. Así que, si yo fuera tú, aprovecharía este descuento, porque no sabemos cuándo vuelve a haber otro. Y después del shampoo, viene el acondicionador. Siempre aplica tu acondicionador con tu cabello limpio, o sea, después de que aplicaste tu shampoo. Busca que los productos que estés aplicando en tu cabello sean lo más limpios, orgánicos y libre de químicos agresivos, como sulfatos, parabenos, siliconas y colorantes. Una vez a la semana, aplica mascarillas hidratantes para mejorar la salud de tu cabello. Pueden ser mascarillas naturales, hechas en casa, o alguna mascarilla que hayas comprado. Y para peinar tu cabello ondulado, una vez que lo tengas largo, puedes apoyarte de una crema para peinar cabello ondulado o del aceite de argan. De esta forma, no estarás agregando alcohol como algunos productos para peinar que contienen en sus ingredientes alcohol. Y mientras ayudas a peinarlo, también lo ayudas a mantenerlo hidratado, nutrido y cuidado. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y te haya servido este video de cómo tener tu cabello ondulado largo. En esta ocasión, hablando de cuidados del cabello ondulado para cuando lo tengas largo o en caso dado que lo estés dejando crecer. Ya sabes muchachón que me puedes seguir en Instagram y en TikTok y por allá te comparto más contenido que sin duda alguna te va a ayudar y te va a servir. Pero también recuerda seguir las redes sociales de mi marca El Muchachón. Y recuerda que hay 10% descuento en este momento www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. Si yo fuera tú, estaría corriendo porque 18 de junio se termina la promoción del 10%. No olvides suscribirte a mi canal porque te va a ayudar muchísimo a mejorar la salud de tu cabello. Y dale like a este video si es que eres de cabello ondulado. Tú estabas pidiendo este video exigiendo porque los de cabello lacio tienen videos, porque los de cabello rizados tienen videos. Pero ¿dónde quedamos los de cabello ondulado? Todo eso me decían todo el tiempo en los videos. Así que tú lo pediste, tú lo exigiste. Aquí lo tienes, dale like ahora. Y déjame acá abajo en los comentarios qué tan largo tienes tu cabello. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck. Gracias.